Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, Doc. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenos días, Doc. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están las clases? ¿Cuántas han tenido hasta el momento? ¿O sea, está la tercera? ¿Ya tienen seis horas de clase encima? Sí, Doc. Bueno, pues ahí vamos a hacerles una clase entretenida, entonces, para que no se aburran mucho. Vamos a nuestra aulita virtual. Type in error. ¿Qué type in error? No tengo type in error. Química orgánica 2. Química orgánica, ¿no? ¿O cálculos? Orgánica. Orgador, sí. Sí, muy bien. Asistencia orgánica. A ver, hola. No funciona, dice. Está malo esto, ¿no? ¿Lograron poner presente? Recién nomás, profe. Ah, carambás. A ver. ¿Cuánto tiempo? No. Está muerta, está muerta, está muerta, está muerta, muerta. Vamos a ver, polga 2. Uy, está muerto esto. Está muerto, veamos si desde la aplicación de Moodle podemos hacerlo. Vamos a ver. Si no, ya lo dejamos para el final. Vamos a ver. Cargando. Ya. Venga, señores. Ajá. Asistencia orgánica 2021. Clic. Venga, no se me deja poner aquí la clase. Ajá, módulo para tomar. Sí, ya. Pero yo no quiero enviar la asistencia. Yo quiero registrar la asistencia de ustedes. Y poner, abriven el navegador. Vamos a ver. Oh, no. Uf. Este está fatal. No funciona. Si le pongo enviar la asistencia, veamos qué me pone. Y luego, oh. Bueno. No hay forma. La lista cargando. A ver, esperemos. Ah, bien. Bien, 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 bien. Cierto, ya sabes que ya han puesto presente. Perfecto. Pero ¿cómo pongo el tema de la clase? Yo quiero poner el tema de la clase. No me deja, no me deja. No me deja. Uh, a ver. Uh, a ver. Ya. Qué bien, qué bien. Estamos, estamos. Es nuestra última clase de orgánica hoy. Oh, no, no puede ser. Vamos. Vamos, ahorita. Eso. Ahorita virtual. Tema. Absorción. Absorción. Y R y Vbis. El color de las moléculas. Vale, vale, vale. Guardamos los cambios. Ya me dejó, sí me dejó. Sí. Y ya con esto se nos acaban las clases de orgánica de hoy. Bueno, no pasa nada. Vamos a la presentación. Y abrimos colorantes. Tengo. ¿Ya? Excelente. Bien, ¿hasta dónde llegamos la última sesión? ¿Recuerdan ustedes? A la química del color. Aquí nos quedamos, ¿no? La química del color. Chido. Sí, ha ido. Oh, ya vimos esto. No, creo que no todavía. Vamos. Química del color, pero no, esto no puede estar así. Están viendo al revés de ustedes. Así, a ver, y le pongo así que abierto de pantalla. Ajá. Ahí estamos, ¿no? Si lo pueden ver bien. Vale, voy a dejar un vistiado. Sí, doctor. Vamos. Ya, ok. Segunda idea poderosa, chicos. La química del color. Primero. ¿Qué me dirían ustedes? Las moléculas tienen color. Frente a esta filmación que ven ahí en la pantalla. ¿Tienen color las moléculas? Sí, ¿no? Tal vez. Entonces, ¿a qué se deberá el color de las moléculas? A los compuestos de los que están formados. A la molécula en sí, claro, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Las moléculas tienen color? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque tienen enlaces. Y al tener enlaces, tienen estructura, ¿verdad? Que es lo que habíamos hablado un poco al inicio de la materia con la teoría de los electrones, de la teoría de la repulsión de los electrones de la capa de valencia. Entonces, ¿las moléculas tienen color? Sí, por supuesto. Entonces, esto se debe hacia cómo se van moviendo los enlaces que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos en los enlaces de las moléculas que forman los grupos funcionales de nuestras moléculas como un resorte. Fíjate, como estas imágenes que te pongo aquí, ¿no es cierto? Entonces, si yo le doy energía al enlace, ¿verdad? Puedo dilatar. Si le quito esa energía, se comprime el resorte, ¿verdad? Y pues la longitud del enlace cuando está en equilibrio, sin que yo le haga nada a ese resorte, ¿no es cierto? Pues lo vamos a tener aquí. Entonces, para yo poder estirar un resorte o comprimir un resorte o mover un resorte de lado a lado, necesito darle energía. ¿Cómo yo le doy energía a una molécula? Con longitudes de onda. ¿Verdad? Ayer habíamos hablado en toda la teoría del color de que tengo una luz incidente sobre el objeto, una parte de esa longitud de onda se absorbe y otra parte de esa longitud de onda se refleja. Y si esa longitud de onda que se refleja está en el campo visible, nosotros podemos ver que esa molécula tiene un color. Pero recordemos de que el campo visible es un espacio muy, muy pequeñito en todo el espectro, ¿verdad? Entonces, hay moléculas que esas energías que yo le proporciono a los enlaces están fuera del campo visual. O pueden estar en la parte infrarroja o pueden estar en la parte de la ultravioleta, ¿vale? Entonces, recordarán esta diapositiva que vimos ayer, ¿sí? Que decíamos, emisión y absorción, emisión y absorción, ¿verdad? Aquí tengo yo la fuente de energía, ¿verdad? Incide sobre la muestra, esa cantidad de energía, pues, se absorbe en los enlaces de la molécula y sale, pues, de aquí la radiación que se está transmitiendo, ¿verdad? Cuánto se ha estirado el resorte o cuánto se ha comprimido el resorte de mi molécula y yo la puedo analizar, ¿verdad? Entonces, es así como nosotros determinamos, digamos, el color, entre comillas, que tienen las moléculas. El color que tienen las moléculas, el color que tienen los compuestos es una respuesta directa de su conformación, del tipo de grupo funcional que tenga, de la característica de la molécula que tenga. Y una molécula no es igual a otra. Por tanto, las energías que yo voy a poder hacer incidir sobre los determinados enlaces, pues, van a ser la huella digital que tengan las moléculas. Entonces, pensemos que yo hago incidir una longitud de onda, déjame sacar mi lapicito, ¿verdad? Plumita. Pensemos que yo hago incidir una longitud de onda sobre los enlaces de la molécula. Pucco, aquí, ¿no es cierto? Estiro el resorte, muevo el resorte de un lado a lado y en el instante en que esto, acuérdate que una parte se absorbe, el rayo incidente se absorbe, una parte se absorbe y otra parte se refleja. O sea, hay algo que llega hasta acá de las moléculas, una parte se va a absorber y otra parte se va a reflejar. Si es que esta longitud de onda que se refleja está dentro del espectro visible, nosotros decimos, ah, mira, está rojo, está azul, está amarillo, está verde, está violeta, etcétera, etcétera. Pero, imagínate la complejidad que es una molécula, la cantidad de enlaces que tiene una molécula, los posibles grupos funcionales que tiene una molécula. Pues, necesitamos un equipo que nos interprete estas longitudes de onda, tanto las que se absorben como las que se emiten y que nos digan, oye, esta molécula que tú tienes, pues tiene estos grupos funcionales, la estructura de tu componente tiene estas cosas. ¿Por qué? Porque estoy detectando que se están emitiendo, que se están absorbiendo estas longitudes de onda, ¿vale? Entonces, hay varios movimientos que se dan dentro de las moléculas cuando hago yo incidir un rayo de energía, o sea, una longitud de onda sobre cada una de ellas. Estiramiento simétrico, estiramiento asimétrico, flexión tijera, ¿de acuerdo? Bueno, esto es súper pleno en la animación que hay en la Wikipedia, que les pongo ahora, ¿sí? ¡Ay! Descartamos esto, y déjame ir un segundo a mi navegador, y me voy a ubicar en la Wikipedia, y voy a poner absorción infrarroja. Absorción infrarroja. Para que veas cómo se mueven las moléculitas, ¿no es cierto? Y fíjate, cuando... Por aquí están, ajá, aquí no sé si pueden ver este grafiquito que se está moviendo aquí de colores, ¿sí? Cuando yo hago incidir un rayo dentro del espectro infrarrojo, ¿verdad? Sobre los enlaces de mi molécula, estos se empiezan a mover de la manera que ustedes lo ven aquí, en esta presentación. Mira, se pueden mover hacia los lados, se pueden estirar, o se pueden estirar unos sí, otros no, se pueden abrir los enlaces, se pueden balancear, fíjate, se... tienen un meneado longitudinal, los están retorciendo, uno adelante, otro atrás, o los dos hacia adelante, los dos atrás. Todo esto se puede medir, esas longitudes de onda se pueden medir, ¿sí? y se las puede detectar. Es así como nosotros podemos encontrar, digamos, el color. El color es simplemente una longitud de onda que nosotros interpretamos en nuestros ojos. Pero bueno, más o menos en términos generales, ¿cómo funcionan estos equipos? Tenemos aquí la fuente luminosa, distintas longitudes de onda, en las que sale de la fuente luminosa, pues pasa por una celda de referencia, para decir, a ver, qué longitudes de onda son las que yo voy a experimentar, ¿verdad? Es de estos... son estas imágenes que te estaba... que te estaba mostrando aquí. ¿Te acuerdas? Cuando dibujé aquí... ¡Ay, caramba! Una longitud de onda, ¿dónde está mi plumita? Aquí está la pluma. Eso, mira. Cuando yo hago así, ¿verdad? Esta es la fuente de los electrones que estoy viendo acá. Esta es la fuente luminosa, ¿vale? Entonces, debo poder comparar cuánto es lo que se queda en la molécula y cuánto es lo que es reflejado en la molécula. Por cada uno de estos movimientos vibracionales que esta tiene, como esa imagen divertida que vimos antes de la Wikipedia. Entonces, fíjate, tienes por un lado la celda de referencia que te dice, a ver, ¿qué es lo que estás teniendo? ¿Qué longitudes de onda estás haciendo incidir? Sobres la molécula y por otro lado tienes la molécula como tal, la muestra, donde incide la misma longitud. Entonces, aquí es lo que se da el fenómeno. Unas se quedan y otras pasan. Unas se absorben, otras se reflejan. Llegan acá, se comparan las dos señales. Es decir, a ver, entraron, imagínate, entraron 100 por aquí. Son los mismos 100 que entraron por acá. Pero después de que ha pasado por la muestra, solo están saliendo 20, imagínate. Se comparan aquí los dos y dicen, ¿qué pasó con los 80 que se perdieron? Bueno, esos 80 que se perdieron significa de que están dándonos, ¿cierto?, pues señales de que la molécula está absorbiendo esa energía. Si esa energía que está absorbida, una parte se está reflejando. Si eso que se refleja está dentro del espectro visible, pues nosotros lo vamos a ver en forma de color. Pero si está fuera del espectro visible, nosotros no lo vamos a ver, necesitamos otra máquina. Y es de ahí donde empiezan a aparecer estas curvas como la que tú ves aquí dibujada. ¿De acuerdo? Estos son los espectros de emisión, ¿sí? En donde tienes, pues, el registro, que es la longitud de onda, versus la cantidad de luz transmitida. Esto es lo que hacen estos equipos. Es así como nosotros vemos, llamémosle el color de una molécula. El color de una molécula, en el fondo, son longitudes de onda que se absorben o no en su estructura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se ven las moléculas dentro de lo que es espectroscopía infrarroja? Pues más o menos lo que tú ves es esto, ¿sí? Fíjate, las distintas, aquí tienes las longitudes de onda, fíjate. El número de onda es el inverso de la longitud de onda, ¿no? Pues, puesto en centímetros, tú vas viendo aquí, aquí tienes la intensidad, es decir, la cantidad de luz que hiciste incidir, y van saliendo gráficos de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos picos, dependiendo de la longitud de onda en la cual se presentan, pues te está diciendo, mira, aquí tengo un movimiento de tijera del CH3 o de oscilación o de flexión del OH, estiramiento del enlace carbono o oxígeno, por ejemplo. Y esto de aquí, esta parte de aquí, ¿no es cierto?, en donde ves el desarrollo de estos picos se conoce como la huella digital. Pongámosle aquí, la huella digital de nuestras moléculas. ¿De acuerdo? Dependiendo de los grupos funcionales que tú tengas de las moléculas, esto ya está súper estudiado, ¿sí? Desde la mitad del siglo anterior, por supuesto, no es algo tan viejo, ¿sí? Desde la mitad del siglo anterior, pues tú puedes ver más o menos a qué longitudes de onda empiezan a salir los grupos funcionales, ¿no? Fíjate, estos grupos funcionales de aquí van a salir en esta cantidad de longitud de onda, estos grupos funcionales de aquí, triples enlaces, dobles enlaces, enlaces simples, pues tienes, fíjate, mayores longitudes de onda para los enlaces simples, menores para los enlaces dobles, mucho menores, para los enlaces triples y pues para estos grupos conjugados, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, etcétera, ¿verdad? Pues los tienes acá, ¿de acuerdo? Esto se llama espectroscopía infrarroja, ¿por qué? Porque las longitudes de onda, si tú lo ves aquí, ¿no es cierto? Son longitudes de onda grandes y que están por encima del espectro visible, no olvides la posición de donde está el infrarrojo, que esto lo puedes, lo tienes en esta, en esta, en esta diápora aquí, ¿de acuerdo? Fíjate en infrarrojo, son longitudes de ondas superiores a las del espectro visible, o sea, son cosas que nosotros no vemos. También hay otra espectroscopía que se llama la espectroscopía UV-Vis, bueno, UV-Vis es la que, la que cubre el V y la parte visible, ¿no? Entonces aquí tienes la espectroscopía infrarroja, pongámosle aquí la IR, y acá arriba tienes la llamada UV-Vis. Aquí tienes la UV-Vis. Todo depende de la cantidad o del tipo de energía que tú hagas incidir sobre tu muestra, ¿no? Si, pues, si tienes aquí fuentes de energía con longitudes de onda en el campo visible o por debajo del campo visible, tienes la espectroscopía UV-Vis. En cambio, si las longitudes de onda que salen de la fuente luminosa están por encima del campo visible, tienes espectroscopía infrarroja, ¿de acuerdo? Y es así como nosotros, llamémosle así, vemos el color, entre comillas, de las moléculas. Recuérdate que el color es algo que nuestros ojos perciben porque estamos en el campo visible, pero si ampliamos el pensamiento y decimos, a ver, un segundito, el campo visible es algo muy chiquitito en longitudes de onda, pues veamos qué sucede si hago incidir otro tipo de energía sobre las moléculas, claro. Yo con mis ojos no voy a ver absolutamente nada, pero los equipos lo interpretan y nos dicen, ah, mira, qué interesante esto, ¿no? Aquí tienes un metano, aquí tienes un OH, aquí tienes un nitrógeno, unido en carbono, aquí tienes triples enlaces, aquí tienes triples enlaces, carbono, nitrógeno y etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, estos grupos funcionales que dan esta característica a las moléculas de absorber energía, son dos grupos que tienen los siguientes nombres, se conocen como cromóforos, ¿sí? y ausocromóforos. Entonces, ¿qué es un grupo cromóforo? Es parte o grupo de, es parte o conjunto de átomos de una molécula responsable de su color, responsable de la primera, de la gran magnitud de absorción de energía que tiene, ¿de acuerdo? Acuérdate que es, el color es la, es el rayo reflejado sobre, después de, de que la luz haya incidido sobre la, sobre la, sobre la muestra, ¿no? Entonces, para que una molécula, todas las moléculas van a tener evidentemente grupos cromóforos, ¿no es cierto? Porque todas tienen, forman enlaces, pero, no va a ser igual un enlace carbono-oxígeno que un enlace oxígeno-hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, un cromóforo es eso, es un grupo de átomos responsable del color de la molécula, es decir, el responsable de la principal absorción que tiene la molécula, ¿sí? De acuerdo, es un grupo funcional que tienen electrones capaces de absorber energía, excitarse a diferentes longitud de onda, esto es muy claro en los insaturados. Por tanto, los grupos cromóforos más comunes, ¿sí? Poléculas orgánicas, todos los saturaciones de carbono, en carbono, acá tienes esto de aquí, fíjate los enlaces entre nitrógenos, nitrógeno-oxígeno, igual nitrógeno-oxígeno acá, carbono-oxígeno, carbono-azufre, los anillos aromáticos, ¿verdad? y tienes lo que son dienos por este lado, ¿no? Estos son los responsables de que las moléculas absorban la mayor cantidad de energía en los equipos, tanto en el infrarrojo como en el uberis, ¿de acuerdo? Y si estas moléculas, ¿no es cierto? Si hay moléculas que presentan estos grupos funcionales y la emisión de esas longitudes de onda están dentro del espectro visible, es lo que nosotros decimos, digo, ah, mira, esta molécula es azul, esta mezcla es verde, esto de aquí es amarillo, esto es rojo, esto es violeta, ¿de acuerdo? Este es un cromóforo, es un conjunto de átomos que le dan la responsabilidad de la molécula para... de la absorción de la energía o pues en el color si estamos dentro del espectro visible, ¿sí? Se pone mucho énfasis si tú eres observador de que los grupos cromóforos están llenos de insaturaciones, ¿verdad? El grupo cromóforo que tú veas tiene insaturaciones por todos los lados, insaturados, ¿de acuerdo? ¿Qué tenían de especial los insaturados? Ustedes se acuerdan de la química orgánica 1, de que ya tienes presencia, ¿no es cierto? De electrones en los subniveles S, en los subniveles P, PX, PY, PZ, y pues esta imagen también lo deben tener muy claro, ¿no es cierto? De estas formas que tienen los orbitales, ¿sí? ¿Te acuerdas de que los electrones en los orbitales pueden estar no pareados como pueden estar pareados en esta parte de acá y cuando está vacío pues los tienes así, ¿de acuerdo? Entonces, esta posición de los electrones en los orbitales cuando se forman estas insaturaciones son las responsables de que estos grupos sean los cromóforos, ¿de acuerdo? Los principales responsables del color, si es que estamos dentro del campo visible y si estamos fuera del campo visible, los principales responsables de que se dé absorción de eso, ¿no es cierto? de esa energía sobre los enlaces, este es el cromóforo, los culpables estos electrones, ¿no? Estos electrones, entonces, claro, como habíamos hablado en la teoría de la pulsión de electrones de la capa de Valencia, cuando están pareados los electrones pues tienes menor energía, ¿no? Cuando no están pareados los electrones es mayor energía y cuando tienes orbitales vacíos pues tienes muchísima más energía, ¿no? Entonces, una molécula que absorbe energía tiene un grupo cromóforo y tiene algo llamado grupos ausócromos, ¿sí? ¿Qué son los grupos ausócromos? Estos grupos ausócromos intensifican la acción de un grupo de átomos, o sea, intensifican el color, es decir, intensifican la absorción, es decir, una molécula que solo tenga un cromóforo, imagínate acá, que solo tenga esto, imaginémonos que la absorción que da esto está en valor de 10, si es que este grupo atómico en este lado de aquí, en alguno de los dos carbonos, puede ser aquí en esto que te pinto aquí en la derecha o acá que te pinto en la izquierda, ¿no es cierto? Tiene un grupo ausócromo, imagínate aquí está el ausócromo, ¿sí? La intensidad de absorción, por tanto, la intensidad del color, cuando la luz incida sobre esta molécula ya no es 10, sino va a ser, imaginémonos, 15, por tanto, va a parecer que es mucho más intenso el color, pero no es debido al cromóforo, sino es debido al ausócromo. Recuerda, los ausócromos causan este efecto de absorber más cantidad de energía, ¿sí? Porque tienes interacción, porque tienes presencia de estos pares de electrones libres no combinados. el ejemplo más típico que suelo poner yo es el famoso oxígeno, ¿no? Este tiene los electroncitos aquí para formar sus enlaces y aquí tiene estos electrones libres no combinados, ¿te acuerdas del oxígeno? O otro ejemplo que es muy común, el famoso nitrógeno, ¿verdad? El famoso nitrógeno tiene ahí sus tres enlaces y aquí tiene una pareja de electrones libres no combinados. Entonces, esta es la presencia de estos electrones libres no combinados en esta presencia de aquí es la causante de que estos átomos, ¿no es cierto? Tengan esa característica de absorber más energía, ¿no? Por tanto, modifica la densidad de electrones del cromóforo. Al tener electrones libres no combinados, ¿no es cierto? Imagínate que aquí tienes tu grupo cromóforo, dibujémonos un cromóforo por aquí, mira, aquí está, ¿verdad? Aquí está y aquí pongámosle un ausocromo que podría ser un oxígeno, un OH. Podría ser un asunto. Fíjate, aquí tienes los electrones libres no combinados del oxígeno, ¿sí? Entonces, esto de aquí ya es de carga negativa como tal, densidad de carga negativa, ¿no es cierto? Acá tienes también densidad de carga negativa por estos electrones del ausocromo, por tanto, va a existir mucha presión sobre este enlace como tú caes en cuenta. Densidades de carga del mismo signo se tratan de repeler, ¿verdad? Se tratan de separar, es la misma carga en el fondo, ¿verdad? Y pues, por eso modifican esa densidad de electrones, ¿no es cierto? Al tratar de separarse la densidad de electrones de este de aquí como que se va a ver desplazada hacia un lado, ¿no? Por tanto, eso es lo que causa que se nos mueva los electrones y que la presencia de estos ausocromos en las moléculas cause, pues, más intensidad de luz, más o menos intensidad de luz. Y claro, como era de esperarse, como lo ves aquí en la diapositiva, estos son ausocromos, ¿no? Los que tienen oxígeno y los que tienen nitrógeno, ¿verdad? También tienen características del ausocromo este de aquí, ¿no? el que tiene muchos electrones libres no combinados que son los halógenos, ¿de acuerdo? Entonces, es así como se ven las moléculas, ¿de acuerdo? Las famosas reglas de Wolfgang Fiesner que les había indicado a ustedes de que hay una lectura, o sea, si estás interesado en este tema, ¿te parece interesante esto de la telespectroscopía infrarroja, de la espectroscopía del UVBIS, de cómo es lo que salen los espectros y se puede determinar la forma que tienen las moléculas, recordarás que en la primera diapositiva de esto de aquí te dije, a ver chicos, lecturas, lo que es Wolfgang Fiesner y el capítulo 12, espectroscopía infrarroja y espectroscopía de masa, del capítulo 7 del señor Wade, ¿no? Entonces, esto es lo que nos fundamenta, o sea, tienes más cómo es esto, o sea, si dices, esta parte de la segunda idea poderosa de la clase de orgánica me llamó la atención, me gustó, qué chévere esto de espectroscopía, qué simpático, quiero ampliar más, pues, estas son las referencias que te digo, ¿no? si te gustó la primera parte, la que vimos el día de ayer de la teoría del color, te puse ya todos estos, estas lecturas complementarias en el aula virtual, que son tres papers claves, ¿no? Todos son de Hurwitz, de los señores Hurwitz y Jameson, que es primera la teoría del color, la teoría del brillo y el contraste, y pues, la constancia, la constancia, ¿cómo traduzco constancia? Del color, bueno, no sé cómo traducir constancia, pero bueno, si estás interesado en profundizar más de la primera parte de la teoría del color, estos tres papers, si quieres profundizar más de la segunda idea poderosa de la clase, estos dos referencias de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos rápidamente de los señores Wolfram y Fiesner de 1940, ¿de acuerdo? Como para darles una introducción a esto, ¿sí? Estos caballeros trabajaron mucho con lo que es el espectro UV-Vis, estas energías de absorción es para tratar de descubrir la estructura de una molécula, sea en el UV-Vis como en el infrarrojo, ¿de acuerdo? En el visible es ver el color, ¿no? Si te decían, mira qué bonita esta molécula, tiene color, color rojo, color amarillo, color azul, color verde, etcétera. Digamos que en el espectro visible es divertido ver los colores, ¿sí? Ah, mira qué bonitos los colores de esto, sí, genial, pero lo que nos interesa en la gimmick es, a ver, un ratito, si sabemos que el color que nosotros vemos en el espectro visible es causa de la estructura que tiene la molécula, pues, sabemos de que el espectro visible es reducido, pues no, pues inventémonos unas máquinas que se llaman espectrofotómetros, ¿sí? Que hagan incidir rayos de luz tanto en el ultravioleta como en el visible y en el infrarrojo sobre nuestras moléculas y saquemos información para saber qué, la estructura de las moléculas, para saber qué es lo que tienen las moléculas, gracias a esto es lo que ya te digo se hicieron avances en la mitad del siglo anterior en adelante para decir, ah, mira, la estructura de una prefeína está, la estructura de esto es igual, si yo tengo una muestra desconocida que es, qué sé yo, una mezcla de alcoholes, ¿verdad? Lo coloco dentro de los espectrofotómetros y más o menos puedo yo saber qué estructura es. Fíjate que este tipo de problemas eran muy comuns hacerlos en la química orgánica de las postrimerías del siglo XX. Cuando yo estudié química orgánica la profesora nos daba espectros infrarrojos y nos decía, a ver, ¿qué muestra tienes aquí? Y ese era el examen. Entonces nosotros teníamos que tener las tablas de las bandas del infrarrojo ir comparando en las tablas con las cartas que nos daba la maestra de química orgánica y decíamos, ah, aquí usted tiene más o menos alcohol etílico y eso y te calificaban en eso en el examen. Han pasado los años, chicos, y claro, ahora ya no se estudia, de eso dentro de la química orgánica, se estudia los fundamentos dentro de la química orgánica, ¿por qué? Porque tú vas a los espectrofotómetros, en la universidad tenemos varios, tenemos un UBIS y tenemos también un infrarrojo. Tú vas al espectrofotómetro, pones tu muestra, se incide en los rayos de luz y ya te da, pues, ahí los picos y te dice, más o menos, ya la computadora, ¿no? ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es lo que enseñamos ahora? La química orgánica es decir, a ver, entiende cómo funciona el UBIS, cosa que si te paras al frente de un UBIS, ¿no es cierto?, sepas más o menos de qué es lo que está sucediendo acá. Bueno, en fin, entonces, Wolfram Wiesner propone sus reglas, que son reglas predictivas empíricas para pensar en la estructura de las moléculas, pero dentro de lo que es el espectro UBIS, ¿de acuerdo? de la ultravioleta visible. Entonces, Wolfram Wiesner es el que dice, a ver, cromóforo es el responsable de la absorción, ya vimos que son insaturaciones, ausocromo, no es cromóforo porque este altera la lambda, o sea, la longitud de onda que se absorbe en mi molécula y da dos efectos, el desplazamiento vatocrómico que depende de los grupos moleculares que tiene la molécula, ¿no es cierto?, y eso es hacia mayores longitudes de onda y después nos habla del desplazamiento ipsocrómico, las reglas que dice que pues esto se mueve hacia menores noctitores de onda, ¿de acuerdo? Esas son las reglas de Wolfram Wiesner, son reglas predictivas, me parece que les tengo abiertos aquí, vamos a ver, descartemos esto para poderles ver dónde están las reglas de Wolfram Wiesner. Aquí está el anexo 3, que es lo que les pido que lean, ¿no? Bien, aquí está el anexo 3, entonces, ya te digo, si quieres profundizar, la lectura está aquí presente, ¿no? Reglas de Wolfram Wiesner para la predicción de los espectros visibles. Entonces, estos caballeros te dicen, mira, si es que la molécula tiene este tipo de conformación a la longitud de onda que está incidiendo, ¿no es cierto?, sobre tu muestra, agrégale 5, porque es debido 5 en nanómetros, ¿no? Porque esto es debido a estos carbonos que no tienen insaturaciones, ¿verdad? Entonces, aquí te dice, mira, reglas de Wolfram Wiesner para los dienos conjugados, o sea, cuando tengas este tipo de conformación en tu molécula, pues, le tendrás que agregar 30 nanómetros, y así, etc. Entonces, te va dando ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo, fíjate, aquí tienes la longitud de onda, de onda base, a la que llega, le agregas la longitud de onda, pues, debida al doble enlace en el exocíclico, y tienes 32 predichas, ¿no?, que más o menos esta molécula empezará a absorber, o sea, empezará a formar picos dentro del V-bis a los 232 nanómetros. Cuando lo observaba, ya pues, tuve el equipo, 236. Estas son las famosas reglas del Wolfram Wiesner. Entonces, dice, a ver, cómo le afecta un aldeído y un acetón a los grupos y te va dando cuántos nanómetros le vas poniendo a tus longitudes de onda, ¿no? ¿Sí? Ya te digo, esto de aquí, de las reglas de Wolfram Wiesner, como te decía, es 1940, como te había puesto aquí en la, en la, en la diapositiva. Wolfram Wiesner, es 1940. Y usted dirá, pero profe, ¿por qué estudiamos esto ahora? Hay que entender cómo funcionan las cosas por dentro, ¿de acuerdo? Hay que entender cómo funcionan las cosas por dentro. Ya te digo, cuando yo me formé en química orgánica, era un caso exclusivo, no exclusivo, sino era muy común que nosotros teníamos que ir a buscar las tablas de absorción tanto en infrarrojo como en Wiesner. Y la profesora nos daba, el examen era así, más o menos, una hoja de papel y tenías todas estas cosas aquí. Decías, uy, y te decía, a ver, ¿qué molécula estamos viendo aquí? Entonces tú decías, a ver, justo en altas noquitudes de onda, ¿no es cierto? Estos serán enlaces simples, carbono, 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 oxígeno, carbono, nitrógeno, depende si es que es oscilación o tijera. Ahí te acuerdas la imagen que te puse de la Wikipedia, ¿no es cierto? A ver, cómo se está moviendo esto, ¿no? Dependiendo de cómo se mueve, pam, 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 ¿sabes qué tipo de enlaces? Y eran toda una serie de tablas que nosotros teníamos que tener para el examen de orgánica y decíamos, ya, a ver, muy bien, las cosas que se ven aquí son tales y cuales. Y en base de eso te calificaba la profesora, ¿no? Es un problema cuando se te juntaban los picos. Por ejemplo, aquí tienes dos picos, no, aquí están los picos súper bien definidos, pero hay casos en que son picos súper anchos y dices, chico, pero aquí, ¿qué moléculas tenía? Bueno, etcétera. ¿De acuerdo? Esta es la segunda idea poderosa, chicos, la química del color. ¿A qué se debe el color de las moléculas? Que las moléculas tienen, ya para resumir esta segunda idea, tienen grupos llamados cromóforos y tienen grupos llamados ausócromos. Ya está, cromóforo, dobles de enlaces, carbono, carbono, o nitrógeno, nitrógeno. Perfecto, genial, o sea, dobles de enlaces, insaturaciones, porque están los electrones en las capas de valencia, si al incidir un rayo de luz sobre estas moléculas, la emisión de esas, de esas, de esa incidencia, ¿no es cierto?, está dentro del espectro vecino y puede decir, ah, mira, esta molécula es amarilla, pero eso es algo muy, o es azul, o sea, que si ustedes ven este jarrito que estoy poniendo yo aquí, dices, ah, mira, esto es amarillo, ¿por qué? porque inciden las de luz y se absorben la mayoría de las longitudes de onda, menos del amarillo de mi jarrito, ya, romántico, digamoslo así, pero hay que buscarle una utilidad a esto, de los colores de las moléculas, y eso es la estructura, y para hablar de la estructura, ya he tenido, te digo, tenemos equipos que están dentro del campo visible, o del V cercano, también hay análisis estructurales de moléculas con rayos X, seguro que ustedes han escuchado de la famosa doble hélice de Watson y Crick, de las, pongámosles aquí, doble hélice de Watson y Crick del ADN, doble hélice Watson y Crick, esto es súper buscado en el internet porque hasta los niños de la escuela les mandan a buscar esto, ¿no? Entonces, seguro de que ustedes han visto esto más de una vez, de decir, ah, mira, el ADN tiene esta forma, aquí les tienen a dos, a los maestros, ¿no? A Watson y Crick explicando su estructura, pero lo que los caballeros veían son imágenes de este estilo, fíjate, ellos veían esa foto y decían, pero Dios mío, ¿qué es lo que se está repitiendo? ¿Cuál es el patrón que se repite aquí? ¿No es cierto? Y esto es difracción de rayos X, así como tienes V bis, hacer incidir del V cercano, ¿no es cierto? Y de las, del campo visible sobre las moléculas, también tienes análisis con rayos X, es decir, haces incidir rayos X sobre las moléculas y se le toma la foto, como hicieron Watson y Crick, como te enseño aquí, ¿no es cierto? Se toma una foto y decir, bueno, ¿qué es lo que se está repitiendo? Entonces, esto es, ya te digo, mitad del siglo anterior, fíjate, teniendo 953, y a partir de esto, ellos empiezan a deducir la estructura repetitiva del ADN, ¿de acuerdo? Entonces, estos análisis de que hago incidir una haz de luz sobre la molécula, sirve para lo que es análisis, como no tienes idea, chicos, como no tienes idea, este efecto de que tengas grupos cromóforos, grupos ausócromos en las moléculas que absorben energía como si fueran resortitos, ¿ve? Esto para la química analítica, la química instrumental, genial, fabuloso, maravilloso, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea de la química del color, ¿sí? Es decir, ¿por qué esta es roja? ¿Por qué esta es azul? Ya la explicación es súper fácil, ya lo vimos aquí en la, en la, en el día de ayer, ¿no es cierto? Aquí tengo mi molécula, aquí tengo mi jarrito de agua, ¿no es cierto? Y mira esto, ¿qué color es? Amarillo, hay cualquiera amarilla, profe, llega el haz de luz, una parte se absorbe y esto se refleja. Si ese reflejo del haz de luz está dentro del espectro visible, digo, ah, mira esto, marillo, ya está, genial, bonito todo, todo muy bonito, pero para la química nos interesa de que eso sirva y eso es la química del color y es el reconocer de que las sustancias tienen su color gracias a que tienen ansócomos y cromóforos, ¿vale? Ok, dudas, preguntas, inquietudes de esta parte antes de entrar a la tercera idea poderosa. ¿Alguna inquietud? Déjame ver qué hace, estoy aquí, tengo alguna manito levantada, algún tema. Vean, ya se quedaron dormidos. No hay dudas. Sí, a ver, ¿qué dice Elian Martín Fuentes Barrera? Tengo una duda respecto al Vbis, ¿ese tiene una longitud de onda menor que la visible, ¿verdad? Sí, en el campo V, ajá. O sea, que con los equipos nosotros podemos llegar a saber hasta la la Vbis y hasta la intrarroja. Sí, exactamente, es decir, un Vbis te va a emitir longitudes de onda que tú puedes calibrar, ojo, o sea, lo interesante de los equipos es que tú le puedes decir, emítame un haz de luz en los 300 nanómetros exactos. Entonces, del equipo hace un filtrado, ¿no es cierto? Y solo te emite un haz de luz en 300 nanómetros, por ejemplo, o en el infrarrojo, emítame un haz de luz en los 1500 nanómetros exactos. Entonces, te emite un haz de luz de los 1500 nanómetros exactos. Por lo general, los equipos lo que hacen es un barrido de varias longitudes de onda, es decir, empiezan en los, qué sé yo, en los 200 y terminan en los 1500. Bueno, no, es que eso ya estamos, qué sé yo, empiezan en los 200 y terminan en los 400, que sería el V en nanómetros. Entonces, van haciendo el recorrido de varias longitudes de onda calibradas y van obteniendo la respuesta de todos los grupos funcionales que tienes ahí, ¿no? Mientras que en un equipo infrarrojo te emite el objeto de onda por sobre los 700 nanómetros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? De que puedes investigar estructura, es decir, puedes coger una muestra, ¿no es cierto? Imagínate aquí como en mi botella, digo, mira, aquí tengo una muestra de un hidrocarburo o de un solvente o de una nueva molécula que me acabo de inventar y digo, me gustaría saber qué estructura tiene esto. Entonces, hago ensayos en el UVBIS, hago ensayos en el infrarrojo y voy descubriendo qué grupos funcionales tengo, los carbonos, los enlaces, etcétera, etcétera, ¿sí? Para eso sirven los equipos, para determinar estructura. Es decir, ah, mira, aquí tengo anillos, tengo alcoholes, tengo ácidos de ese tipo de cosas. Para eso sirven los equipos, para estructura. Listo, profe, gracias. Bien, más preguntas de esta segunda idea. Nada, continuamos, ¿no? Vamos a la tercera idea poderosa. A ver, déjame compartir mi pantallita con los presentes en la reunión. ¿Dónde estás, no te veo? Bueno, adelante, te escucho. Este, esta otra vez oí que supuestamente, o sea, bueno, oye, más bien investigué que el sol es de color blanco realmente. Y, pero nosotros lo vemos de color amarillo, no sé, creo que era debido a la capa del sol, ¿Pero por qué? Ese es mi punto. A ver, verás, lo que está sucediendo en el sol son reacciones de fusión y fisión nuclear, ¿de acuerdo? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿verdad?, cuáles son las longitudes de onda que salen del sol, pues te vas a encontrar de que tienes longitudes de onda que van desde valores muy pequeños en lambdas, por la que, rayos gamma, ¿verdad?, hasta valores muy altos en gamma, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso sale de las reacciones internas que se están dando en el sol, ¿verdad?, que es la, digamos, la luz que sale del sol, que es un paquete así grandote, inmenso, de longitudes de onda que salen, ¿verdad? ¿Qué es lo que llega hacia nosotros? La luz visible. Es decir, lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, que llega del sol es la luz visible que va desde los 400 hasta los 700 nanómetros, ¿verdad? Recuerda también que en la percepción del color tienes varias niveles que es matiz, brillo y contraste, ¿de acuerdo? Entonces, al tener todas las longitudes de onda de la luz visible del sol, ¿de acuerdo?, el brillo pensaría yo que es tremendamente alto porque la cantidad de energía que sale del sol es muy, muy, muy grande, por tanto, tenemos elevadísimos los colores. Entonces, para poder ver el sol y eso se lo ven los experimentos de astronomía que se hacen en el colegio, ¿no es cierto? Incluso hay webs interesantes de la NASA que se van poniendo distintos filtros, ¿no? Se van poniendo distintos filtros y dice, mira, se lo ve en tonalidad amarilla, se lo ve en tonalidad roja, también dependiendo del filtro que tú le pongas al ente de la cámara que puedes ver un sol rojizo, un sol violáceo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque imagínate, lo que es el sol es todas las longitudes de onda, todas juntas, ¿no? O sea, toda la luz, o sea, desde lo más ínfimo que digamos son las relaciones en gama hasta infrarrojo y, o sea, por encima de todo que son los rojos, ¿no? entonces, ¿qué color tiene el sol? Yo te diría que tiene un color blanco como tal porque ahí están todas las longitudes de onda y dependerá del filtro que tú le pongas para verle amarillo, para verle rojo, para verle, para verle medio leste, ¿de acuerdo? No sé si es que han visto los atardeceres, el sol se pone hasta medio rojizo y es por la difracción que tiene la luz cuando cae en el horizonte, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué lo dibujemos de color amarillo? Yo pienso que eso es algo didáctico para la escuela, es decir, voy a dibujar el sol de color amarillo, bueno, dibújale o dibújale de color rojo, ¿de acuerdo? Pero es algo más bien didáctico, ¿no? Listo, gracias. Muy bien, ¿más preguntas de esta parte o podemos continuar? No hay preguntas, vale. Muy bien, comparto la pantallita y nos vamos a buscar la presentación. Me avisen si lo están viendo, ¿sí? Tercera idea poderosa, pigmentos, colorantes e indicadores, ¿sí? Que ya para irnos metiendo poco a poco en nuestra materia de la química orgánica 3, ¿sí? Pigmentos, colorantes e indicadores. Dios sabía por qué las moléculas tienen color y hasta eso, aquí no tenemos que discutir mucho. Bien, entonces, hablemos primero de lo que son los pigmentos. Seguro que más de ustedes alguna vez ha ido a una tienda de pinturas de aquí en Quito y le dicen, ¿qué quiere? Quiero pintar mi cuarto. ¿De qué color? Bueno, no sé, tráigame el pantón de colores. Te traen unas como lejos así, ¿no? ¿sí? Llenas de colores y te dicen, a ver, muy bien, excelente, ¿qué color quiere? Entonces, me gusta el durazno, me gusta el verde, pero mira, y ves distintas tonalidades del verde, etcétera. Bueno, escoges tus colores y dices, a ver, bueno, por favor, prepáreme. Entonces, lo que hacen es coger un tarros de pintura, dependiendo del tamaño que tú hayas comprado, ¿verdad? medio litro, un litro, un galón de pintura, todas las bases de las pinturas son blancas, por eso te puse esta imagen aquí, ¿no? Toda la base de las pinturas son resinas de color blanco, ¿vale? Estas resinas de color blanco es lo que te van a dar que sea una pintura al agua, que sea una pintura satinada, que sea una pintura amática, que se van a escuchar ese tipo de términos, ¿no? Entonces, los llevan a unas máquinas que ponen pigmentos, qué sé yo, y quieren sacar el verde y ponen unas gotitas de un pigmento, otras gotitas de otro, un robot hace esto, ¿no? Mezclan los pigmentos, cierran el tarros de pintura y lo ponen en una máquina que se empieza a mover y te entregan, pues, tu tarros de pintura con el color que tú escogiste, rosado, verde, amarillo, lo que sea, ¿de acuerdo? Eso es un pigmento, ¿de acuerdo? Un pigmento es utilizado para las pinturas, ¿de acuerdo? La tinta, la tinta del esfero, ¿no es cierto? Con la que tú escribes, de todos y cada uno de esos colores, pues, es un pigmento para pintar los plásticos, qué sé yo, ¿de dónde tengo un plástico? Aquí, gloriado, sí, aquí me da la fosforega, mira, esto de aquí es cafecito, entonces, para ponerle esto de aquí es pigmento, ¿de acuerdo? En los cosméticos son pigmentos, en los alimentos industriales tienes pigmentos, ¿de acuerdo? Que son aptos para el consumo humano, ¿de acuerdo? Un pigmento es un polvo fino seco, un pigmento es un polvo fino seco, ¿de acuerdo? Y para hablar de pigmento necesitamos de un vehículo, algo que transporte esta sustancia coloreada. En las pinturas, ¿no es cierto? Es del fondo blanco, ¿de acuerdo? Es del fondo blanco, tiene que ser dentro, ¿sí? Y debe tener características adhesivas. Es lo que te decía antes, ¿no es cierto? El éxito de una pintura no está tanto en los colores de la pintura, sino en ese líquido blanco que te están vendiendo cuando te vas a comprar una pintura para pintar tu casa. Si es que resiste al agua, si la puedes mezclar con agua, si es atinada o no es atinada, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser adhesivo. ¿No es cierto? Las tintas del esfero son pigmentos y necesitas de que, pues, se dé el fenómeno de suspensión. El pigmento tiene que ser insoluble en el vehículo. Es decir, cuando tú mezclas la pintura, ¿no es cierto? Se forma una suspensión, no es una disolución. ¿Por qué no es una disolución? Es sencillo de entenderlo. Pero cuando se disuelven las moléculas dentro de un solvente, ¿verdad? Pues, hay cambios en su estructura. Es decir, los enlaces, pensemos, los enlaces iónicos, buscas un líquido iónico, o, ¿cómo disuelve una sustancia orgánica en el agua, por ejemplo? Por la formación de puentes de hidrógeno. Del instante en que empiezan a juntarse esas interacciones no covalentes, del instante en que hay disolución, hay cambio en la estructura de las moléculas. Entonces, si es que hay cambio en la estructura de la molécula, hay modificaciones en la estructura para poder disolver, hay cambio en los cromóforos y hay cambio en los ausocromos. Entonces, la percepción de color sería distinta. Es por eso que te pone, ¿no es cierto? Que debe ser, ¿cómo es esto? Suspensión. El vehículo que va llevando el pigmento tiene que estar, el pigmento tiene que estar suspendido en el vehículo. ¿De acuerdo? No es de extrañar por tanto que, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú te compraste una pinturita para pintar tu casa y dices, ah, bueno, pues solo me gasté medio tarro del que compré. Pues, lo que, ay, perdón, lo que voy a hacer es guardarlo para después. ¿No es cierto? Algo está pasando aquí en esta computadora. Eso. Lo que voy a hacer es guardarlo para después. ¿Sí? Entonces, uno o dos años es un que esto era verde, verde, aguacate y ahora está como cortada y se ha sentado el color abajo. Uy, ya no vale, botemos. Mal. Entonces, ahí te acuerdas de las clases de Orgánica 3 y dices, no, pues, pero si es que esto es una suspensión. ¿Cómo reactivo una suspensión? Agitando de nuevo. Le agito de nuevo, ve, y tienes la pintura tal cual como sea. Así tú reconoces un pigmento. ¿De acuerdo? Bien, un colorante, también conocido como un tinte, ¿de acuerdo? La diferencia es que es líquido, ¿sí? Y el colorante es soluble en el vehículo, por tanto, aquí se da una solución. Si quieres hablar de pigmento, el pigmento es insoluble en el vehículo, mientras que un colorante, si quieres hablar de un colorante, este tiene que ser soluble en el vehículo, es decir, que se forme una solución. ¿De acuerdo? Por tanto, en el tema de los colorantes, el instante en que ya estamos en solución, puede haber un cambio en el color, si es que ha habido un cambio en el pH de la solución que contiene el colorante. ¿De acuerdo? Puede darse eso, ¿no es cierto? Bien, obviamente, el colorante es una sustancia coloreada, al igual que los pigmentos son colorados, porque tenemos cromos y cromóforos, ¿sí? Y esto nos permite dar color a un objeto determinado. Lo más común, lo cual tú ves colorantes, es cuando tienes fibras textiles, es decir, la ropa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para darle color a mi camiseta, en este caso, el color rojo, pues tuvieron que ponerle un colorante, ¿de acuerdo? Que estaba disuelto en su vehículo, ¿verdad? Para pintar las plumas, lo que haga sobre los papeles, ¿no es cierto? Entre otros, o sea, para pintar un papel, no lo vas a pintar como un pigmento, o sea, las hojas de color azul, la marina, lo vas a pintar como un colorante, ¿de acuerdo? Una acuarela es un colorante, por ejemplo, ¿sí? Que tienes ahí el vehículo, es agua, debes haber visto el cuadrado alguna vez, el vehículo es agua, le pones en el color y con eso vas pintando el papel, vas haciendo tu obra de arte, ¿no? Absorbe fuertemente en el espectro visible, ¿qué significa? De que, pues, los colores de los colorantes son para nuestros ojos muy llamativos, ¿no? Absorber fuertemente es que tienes mucha intensidad, esto ya lo hablamos en la clase anterior, ¿de acuerdo? ¿Cómo se pega o cómo se adhiere, cómo se junta un colorante a los textiles, a las plumas, al papel? Esto es por la química. No hay cosa más expresiva de la química que nosotros vemos cuando tenemos una tela pintada, un determinado tipo de material sobre las telas, ¿de acuerdo? Llega el colorante, se topa con las fibras de la tela, en este ejemplo, ¿no es cierto? Puede o no haber reacción química y es ahí donde ya la fibra que era pintada con el colorante, o sea, no hay cosa más química que el pintar una tela, ¿de acuerdo? Puede ser un pigmento siempre y cuando este esté disuelto en el vehículo, ¿no? Y pueden cambiar de color, como te decía, ¿no es cierto? El instante en que yo ya los tenga en solución, ¿sí? Pueden existir cambios de color de estos colorantes y esto depende del TH y es ahí donde aparece la palabra indicadores, ¿sí? Que eso lo conocen, ustedes seguro que han hecho ya alguna titulación con con fenoftaleína, titulación ácido vacio con un aranjado de metilo, negro de ericromo, azul de metileno, bueno, etcétera, 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 todos los colorantes, ¿de acuerdo? Entonces, diferencia fundamental entre un pigmento y un colorante, el uno está en suspensión y el otro está en solución, ¿de acuerdo? Ya está. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Ambos absorben fuertemente en el espectro visible, pero deben tener presente de que para pintar una fibra, pintar un papel, pintar una pluma, necesitas la química para adherir el colorante a tu fibra, ¿vale? Listo, entonces, para hablar de esto, decir, ¿qué química es la que yo necesito para pintar una tela o ponerle la tinta de la impresora? Bueno, esos son pigmentos, ¿no? Los impresoras son pigmentos. Pues, tengo que conocer las moléculas de los colorantes, ¿sí? Y es así de que nosotros podemos dividir a los colorantes en colorantes naturales y en colorantes sintéticos, ¿de acuerdo? Colorantes naturales y colorantes sintéticos, ¿vale? Entonces, un colorante natural es, pues, inocuo, inocuo para la salud, ¿de acuerdo? Hay esta, digamos, discusión eterna de entre colorantes naturales versus colorantes sintéticos, ¿cuáles son los que yo pongo en los alimentos? ¿Cuáles son los permitidos, ¿no es cierto? Pues, un ejemplo, por ejemplo, la vixina, que el código del colorante viene por letras, ¿no? Esto es ya para, ya es nomenclatura del color, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué utilizo? ¿El E160B o que es lo mismo que la tintura del achote, ¿no? Entonces, conocer de los colorantes naturales, por ejemplo, aquí está la fórmula de la, de esta vixina, ¿no? Es conocer su estructura, ¿no? Y no sé si ustedes pueden ver aquí dónde están los, los, los cromóforos. ¿Nos podrían decirme, ayudarme a decir, bueno, ¿cuál es la parte cromófora de este, de este colorante? ¿No son los dobles enlaces? Todo esto de aquí es el cromóforo de este de aquí, ¿no? Fíjate, aquí está el cromóforo sin miedo. Y los ausocromos, bueno, acá también estaría, y el ausocromo de este de acá, ¡ah! ¿Dónde estarían los ausocromos? Por aquí está el ausocromo, ¿no? Sí, ahí, el OH. Acá también hay ausocromos de aquí, ¿ves? Entonces ya está claro, ¿sí? Para saludar... No escuché. Perdón, es que, a ver, déjame ver, déjame hacer un pequeño cambio aquí, porque necesito verles, así no prendan su cámara, necesito verles, ¿sí? Y como estoy compartiendo la pantalla, al revés, así que déjame, ¿dónde estás? Teams aquí. Vengo a la reunión, dejo de compartir mi pantalla, lo que tengo que hacer es mover mi presentación a mi otro monitor, un segundo. Esto lo pongo acá, ¿no es cierto? Y ya, ¡tudududududú! Perfecto. Y ahora sí le digo, ¿dónde estás Teams? Sí, porque me gusta dar la clase mientras las veo a ustedes, y también mientras veo la presentación. Y le digo al señor Teams que me comparta el segundo monitor, este de aquí. Vale. Perfecto. Hoy lo deben estar viendo, ¿verdad? Y le digo, clic, eso, y le digo, cámbienme de pantalla. Perfecto. Bien. Entonces, así puedo tener en un lado la presentación y en el otro lado las tengo ustedes. ¿De acuerdo? Y estábamos hablando de esto de acá, ¿no? Y reconociendo cuáles son los grupos, los grupos cromóforos, los ausocromos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos las estructuras principales. Esto está bastante bien descrito en la, en el scripto donde el director está, así que aquí, pues, podemos pasar con un poquito más rápido. Esto de aquí, ¿no? las famosas porfirinas, las primeras que aparecen son característica que tienen tres cosas, ¿no? La plumita, el anillo porfirínico que lo tienes aquí, el tetrapirólico, tienes cadenas laterales que permite unirse a lo que son aminoácidos y un átomo metálico en el centro, ¿de acuerdo? La banda de absorción de las porfirinas está alrededor de los 400 nanómetros, es decir, de 450 está dentro del espectro visible, ¿no? Si ustedes ven el espectro visible de la presentación, dirán, ah, esto está más o menos por el rojo, el verde, de 450, ¿no? Las bandas de absorción, ¿de acuerdo? Están asociadas las porfirinas con lo que es fotosíntesis y respiración aerobia. O sea, con esto estamos hablando, imagínate, de casi, por no decirte, casi el 95% del mundo vivo que nosotros tenemos alrededor, ¿de acuerdo? Aquí tienes una, aquí tienes una, una molécula de las porfirinas, ¿no? Entonces, el anillo tetrapirólico es esto que tú ves aquí, esto de aquí es el tetrapirólico del anillo, ¿sí? Con dobles enlaces que es muy similar a esto de acá, ¿si le ves? Es muy similar esta parte de acá del grupo EMA, prácticamente son muy, muy iguales. ¿De acuerdo? Cadenas laterales, las voy a marcar aquí, ¿dónde está mi plumita? Mi color de la pluma, pongámosle una pluma azul, estas son las cadenas laterales, fíjate, esto permite unirse a los aminoácidos, no aminoácidos, sí, aminoácidos que conforman las proteínas en las cuales van a estar soportados estos grupos, ¿no? Fíjate, estas son las cadenas laterales. Esto permite que se incluyan estos anillos, estas porfirinas en las proteínas, ¿vale? Y el átomo metálico, que esta es la clave de todo, la clave del éxito. Con lo de mi plumita, pongámosle un fucsia, me gusta este fucsia. Si le ves a este magnesio, si le ves a este hierro dos más de aquí, gracias a este magnesio y su banda de absorción que nos da ese magnesio, es lo que tú ves que la clorofila es verde. Y le cambias, ¿no es cierto? Le cambias y no le pones hierro dos más, y es lo que tú ves que nuestros glóbulos rojos son rojos, ya está, porque son distintas bandas de absorción. ¿De acuerdo? Ambos involucrados en lo que son ciclos de energía, la molécula que te transporta este grupo porfirínico, el grupo hemo, es de ahí su nombre, hemoglobina, cada vez que tú haces así, respiras, se está llenando el pulmón de oxígeno, ¿no es cierto? Y se está asociando el oxígeno a este hierro dos más. Imagínate, cada vez que tú respiras, es decir, en tus pulmones, el átomo de oxígeno así grandote que entró con el aire se asocia a este hierro y esto es transportado, aquí tienes la asociación, ¡ah carajo! Ahí tienes la asociación y eso es transportado hacia tus tejidos. Mientras que en las plantas que las ves de color, ves, ¡ay, qué lindas! Las plantitas, ¿no es cierto? Pues, están haciendo fotosíntesis, ¿no? Que es tomar la energía lumínica del sol y transformarla en compuestos celulares, ¿no? Es por eso que crecen las plantas, porque hacen fotosíntesis, ¿no? Bueno, además de que no es cien mil nutrientes y tanta cosa. Entonces, hablar de esto es, ya te digo, esto está en la línea del verde, esto está en la línea del rojo, por las bandas de absorción que tú veis aquí y eso solo cambia por el átomo del metal que está dentro de ti, por firinas. Locura total, ¿sí? Naftoquinonas y antroquinonas, aquí es un interesante, es interesante cuando tú estudies esto, ¿no es cierto? Que digas, a ver, ¿cuáles son los cromóforos? ¿Cuáles son los ausocromos? ¿Verdad? A ver, ¿qué cromóforo tengo aquí? ¿Qué ausocromo tengo acá? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero, ¿qué es interesante de las quinonas y las naftoquinonas? ¿No es cierto? Fíjate, los dos que tienes, la cáscara de nuez, no sé si han escuchado alguna vez de esta palabra el tocto. ¿Has visto, has hecho, te has comido alguna vez el agüita de tocto? ¿O has visto el tocto aquí en nuestro país? ¡Uy, no vaya mi pluma! ¡Uy, ¿qué pasó? Ya se colgó mi computadora. El tocto no es una semilla bastante grande como, bueno, no sé, parece nuez, pero no es. Exacto, parece nuez, pero no es, pero no sé si has visto el agua de tocto, ¿de qué color es el agua de tocto? No, de eso no he visto, solo las dos. Exacto, ¿alguien ha visto el, no vea mi pluma, bueno, ¿alguien ha visto el agüita de tocto que es de color negro? Entonces, antes decían los abuelitos que si te querías tener el cabello más oscuro, el cabello más negrito, ¿no es cierto? O hacerte un poquito más morenito, pues debes bañarte en agua de tocto. para que tengas el color más oscuro, ¿no? Ya, entonces, tú dirás, bueno, profe, si yo veo una molécula, ¿puedo predecir el color que ésta tenga? Yo te digo, sí, claro, ¿cómo tú podrías predecir el color que tiene una molécula? más o menos viendo en qué banda vas a tener la absorción del cromóforo, ¿no? Entonces, para eso te pueden servir las reglas del Wolfram-Fiesner, ¿sí? Las reglas del Wolfram-Fiesner, pues, puedes, como es esto, decirle, mira, qué banda de absorción me va a dar este grupo químico de aquí, ¿no es cierto? Y más o menos ver eso dentro de qué espectro de luz visible te cae y decir, ah, mira, esto me va a dar de color rojo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí se menciona la cochinilla, ya no raya mi pluma, qué problema, bueno, aquí se menciona a la cochinilla, ¿no es cierto? Ah, está raya de color blanco, no, yo no quiero blanco a mi pluma, yo quiero, ah, yo quiero, ah, está raya de tonteras, yo quiero rojo, mira, aquí se menciona la cochinilla, hay muchos videos de cómo esto se sacaba, el color, este, este ácido carmínico de la cochinilla, que es un insecto que va sobre los pencos y de ahí cómo se hacía el rojo de la cochinilla, ¿no es cierto? Muchos videos que son hasta entretenidos de verlos en el internet, ¿vale? Y entonces ya te digo, tú puedes ver, más o menos, viendo la molécula, y dice, ¿qué color me podría dar esta molécula? con las reglas de Wolfgang Fiesner, ¿no? Listo. Estos son annaftoquinonas y antroquinonas, creo que el nombre está clarísimo de dónde viene, ¿no? Aquí está la base aromática, ¿sí le ves? del antraceno, del naftaleno, y acá tienes antraceno. Así le ves, ¿no? Antraceno y naftaleno, por eso, naftoquinona, ¿de dónde viene la parte quinona? Seguro que esto ya lo viste, nafto, hemos explicado el antra y el nafto, ¿de dónde vienen las famosas quinonas? ¿Sí te acuerdas de esto de la orgánica 1? ¿O no te acuerdas? Cuando digo quinonas, ¿dónde veo yo la parte quinona aquí en mi, en mi, en mi presentación? ¿En las cetonas? De estas de aquí, ¿no? Estas de aquí son las quinonas, miren. Aquí están las quinonas famosas. Vale. No creo que darle mucha vuelta, ¿no es cierto? ¿Dónde está el nafto? ¿Dónde está el antra? ¿Dónde está la parte quinona? ¿Dónde está el cromóforo? ¿Dónde está el ausocromo? Creo que aquí no hay que darle mucha, mucha, mucho juego. ¿Vale? Avancemos. Las famosas antocianinas, todo lo que veas tú, las flores rojas, que el geranio rojo, que la, que la rosa roja, ¿no es cierto? Que el fruto rojo, etcétera, que el mortiño para la, para hacer, ¿cómo es esto? La colada morada, etcétera, pues, por lo general, son antocianinas. Todo lo que veas en hojas, flores, frutos, de color rojo son antocianinas. El color rojo de los pétalos de la rosa, antocianina pura y dura. Por ejemplo, la mora, la mora de Castilla, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Antocianinas puras y duras, ¿de acuerdo? Depende mucho del pH que tiene el medio. Esto es lógico, es lo que habíamos hablado antes, ¿no? Como estos son colorantes y se disuelven en el agua, va a depender del pH que le tienes a la molécula del agua tan querida, ¿no es cierto? Y, pues, ¿dónde se dan los cambios cuando estás en distinto pH? Pues, si tú ves, los cromóforos como que no se afectan tanto, ¿sí? Como que el cromóforo no se afecta tanto, pero, si tú eres observador, fíjate cómo se está afectando esta parte del ausocromo de aquí, ¿no? Mira, cómo se afecta este que es ausocromo total, mira cómo se afecta este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esos ligeros cambios de lo, de que se dan con distinto, lo puedes tener en rojo, lo puedes tener en púrpura, lo puedes tener en azul. Pese a que la base fundamental que es esta línea de aquí, que sería el cromóforo, ¿no es cierto? No tienes mayor cambio. ¡Ah, carambás! No tienes mayor cambio, ¿no? Esto dentro del tema del color. En la química orgánica aún no seguro que deben haber hablado de lo que son los antioxidantes y los famosos radicales libres, ¿verdad? Estos están dentro de eso, ¿sí? Y una de las cosas que es súper importante, cuando tú veas la molécula de un colorante, ¿no es cierto? Dices, ¡ay, qué interesante, profesor de los colorantes! Me encantaría extraer el colorante, ¿no es cierto? Tú tienes que ver la molécula, pensar en qué polaridad podría tener la molécula, y en función de qué polaridad podría tener la molécula, pues tú escoges el solvente con el cual le vas a poder extraer, ¿de acuerdo? Entonces, yo veo que esta molécula, si tú le ves aquí, tienes OHs por aquí, ¿no es cierto? ¡Ay, carambás! Tiene una buena cantidad de OHs de esta molécula de la antocianil, por favor. Tiene una buena cantidad de OHs de esta molécula de la antocianil, yo diría, esto con agua me va a ir bastante bien. Podría yo extraer, ¿no es cierto?, el color rojo de la rosa con agua, y se ve, seguro que alguna vez has visto que cuando hacen las procesiones por Semana Santa, o, qué sé yo, bodas, matrimonios, 15 años, o, bueno, cuando sacan los petalitos de la rosa las caen, ¿verdad? incluso el chagrillo, esto de las rosas que tienes ahí, si es que eso se moja se empieza como a pintar, ¿no es cierto? Si alguna vez has visto a alguien que se bañe en pétalos de rosas que ya, bueno, yo creo que ya no sé, no sé, ya más bien le veo eso como a principios del siglo XX, no bañaste en rosas por la belleza y tanta cosa, verás de que el agua se va paulativamente pintando de color, ¿sí? ¿qué otro sería un buen solvente para extraer las altosiaminas? Pues los alcoholes, definitivamente el metanol, el etanol por la formación de puentes de hidrógeno, acuérdate, los semejantes dicen los semejantes, entonces este tiene full o H aquí, ¿no? Mira, tiene o H sin miedo, ya está. Entonces eso también es algo muy importante que tú tienes que ver en la molécula, ¿no? Piensas en la, en la, ¿cómo se llama? En la polaridad que esta tenga, ¿no? Bien, aquí estamos en lo que son carotenoides y santófilas, ¿verdad? Zanahorias, el beta caroteno que es un terpeno, la absorción está, fíjate, de los 400 a los 500 nanómetros, fuente de vitamina A. Aquí esto, si tú eres observador, es cromóforo puro todo, ¿no? No tiene muchos ausócromos que se digan. Si le ven, esto es cromoforía total. Entonces, o H no veo ninguno, por tanto, esto va a ser insolúcido, duble en agua, ¿verdad? Y, es como decir que yo quiero pintar el agua de color naranja disolviendo zanahoria en ella. Eso tiene mucho beta caroteno, definitivamente, ¿no? Pero, ¿cómo es esto pensar de que voy a extraer el carotenoide de la zanahoria con agua o con alcohol? Uf, estoy perdiendo el tiempo, o sea, si tú caes en cuenta, no tengo ni un solo H en la molécula, entonces digo, puf, esto con agua no va a funcionar, al agua le encanta formar puentes de hidrógeno, y esto puentes de hidrógeno no va a formar ni volviendo a nacer, o sea, ni empujándole, forma puentes de hidrógeno. Necesitaría un solvente no polar, necesitaría un solvente no polar que me ayude a extraer esto de aquí. Sacarme el beta caroteno que es un terpeno, esto ya lo vamos a ver más adelante, aquí están las unidades del terpeno repetidas, si tú le ves, de isoprino que está repetido, que está aquí, si le ves que está repetido y en distintas posiciones, esto ya veremos más adelante, pues yo utilizaría un solvente no polar, puede ser CO2 en estado supercrítico, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y tendría una buena extracción de este colorante, ¿De dónde viene el nombre caroteno? Desde la parada carota, ¿no? Que es zanahoria. Sí, beta caroteno, fuente de vitamina anaranjados, ¿no? Entre el azul y el verde, ustedes saben que están por ahí la mitad de los naranjas, por eso las zanahorias tomatitas. Ya, criptoxantina, estos son frutas y verduras, es lo que tú ves en el melón, el duraznos, manzanas, papaya, maíz, guavas, naranjas, la yema del huevo tiene criptoxantina también, y pues la mantequilla, la que es de origen natural. Vi una manito a perdón, dígame, me escucho. Mi pregunta era, el licopeno que tiene el tomate, ¿en qué grupo iría? ¿En este o en el anterior? Déjame ver, el licopeno está, es que fíjate, aquí tienes el licopeno, que es de color rojo total, si le ves, la diferencia con el beta caroteno, no sé si está claro cuál es la diferencia, fíjate, el beta caroteno tienes estos anillos aquí en la parte, en la parte externa, ¿verdad? O sea, digamos, en las puntas de las moléculas, mientras que el licopeno está acá, ¿no? Entonces, y este también es, ¿cómo es esto? Cromóforo puro, yo no veo un ausócromo aquí, pues, ni volviendo a nacer. Es lo que está, es rojo total, tomate en la zanahoria roja, en el pimiento rojo, sandías, papayas, en el ají, en los ajís rojos, vas a encontrar el famoso licopeno, ¿verdad? Extraer el licopeno con agua, imposible, extraer el licopeno con alcohol, imposible, necesitaremos, ¿cómo es esto? solventes no polares, definitivamente, y también es un terpeno, ¿no? Si tú le ves aquí repetidas las unidades del isopreno, está clarito aquí la, de que este es un terpeno, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahí tienes la fórmula del licopeno, ¿no? Rojo, como tal, colorante natural, extraerle con agua, imposible, es como pensar, fíjate, que tú coges un tomate y le pones en agua y el agua se empieza a hacer roja, ¿no? No funciona así, ¿no es cierto? No funciona así, no se pinta el agua de rojo, así como se pinta el agua cuando tienes rosas rojas de chagrillo que se ha mojado porque, porque lluvió o la gente, qué sé yo. Vamos, estamos en la criptosantina, que son lo que son el melón, el durazno, la papaya, la yemita de huevo, ¿de acuerdo? Si tú le ves es parecida a los carotenoides por su estructura, ¿no es cierto? Aquí se ve clarito también que tienes aquí los disoprenos por aquí, que son, que le hace terpenoide a esta molécula, ¿verdad? fíjate, pero, si le ves casi imperceptible, pero ahí tienes el ausocromo, ¿verdad? Entonces, claro, no es el mismo amarillo el que está, el mismo amarillo naranja, el que está en la zanahoria, que el de la, que el de la yema del huevo, ¿no? O de la mantequilla, o la del melón, o la de los duraznos, no es lo mismo. Pero, ¿por qué, profe? Si la molécula es prácticamente igual, claro, y la parte principal del, del cromóforo, sí, pero este chiquitito de aquí, este miserable, y ya le cambia la longitud de onda, la percepción, es lo que nosotros le vemos, ¿no? Esto de aquí, fíjate, el color de la naranja, del maíz, por este ñarrita de aquí, algo de este colorante vas a poder extraerlo con agua o con alcohol, algo, algo de esto, ¿no? Entonces decir, si tú quieres hacerte, qué sé yo, una bebida espirituosa de melón, o de durazno, o de papaya, ¿verdad? Hay gente que hacen los cocolocos, que ponen dentro, sacan el agua del coco y dentro del coco ponen licor. Si tú dices, voy a hacerme una bebida espirituosa de melón, o de papaya, ¿no? ¿no? O de durazno, fermentado, etcétera. Como va a estar ahí fermentándose, en alcohol, puedes pensar de que una parte del color de la criptoxantina va a migrar a tu licor, entonces va a tener cierta tonalidad débil amarilla, porque apenas tiene un OH, ¿no? Esto es la criptoxantina. Lo que es vicina y norvixina, esto está muy, nosotros le conocemos como achote, ¿no? Estas otras palabras, pues es la, como le conocen en otros lados, vieja o veres, entonces aquí tienes las dos, fíjate que son prácticamente iguales, ¿no es cierto? Si tú le ves, igual son isoprenos, la parte cromófora está súper clarísima, la vicina es la que les enseñé en una presentación anterior, y esto está ido al rojo total, ¿sí? Como tú le ves, ¿no es cierto? Estos de aquí están en la línea de los rojos y los amarillos, y esto está ido al rojo total por el efecto de estos ausótromos que tienes aquí, ¿no? Vicina y norvixina, colorantes naturales, como tal, para extraerles esto, vicina y norvixina, sí, o sea, con un poco de agua por estas puntitas polares que tiene aquí, ¿verdad? Vas a poderle extraer, ¿no es cierto? Un poquitito, o sea, no mucho por esta parte por acá, pero es que cuando compras el achote, ¿verdad? No te venden el achote en agua, no se mezcla el achote en agua, o sea, eso, las personas que cocinan no van a poder decir de forma clarísima el achote en agua, jamás, ¿cómo haces el achote? Con aceite, o sea, si tienes un poquito de achote, ¿verdad? Y te venden en grano para que eso te funcione en la cocina, tienes que poner un poquito de aceite, o sea, es verdad, o ya te venden el aceite de color rojo del achote, ya está, pero ¿por qué? Es clarísimo, ¿no? La química lo explica, algo se podrá, es por eso que te da alguito de color del achote cuando pones las sopas, ¿no es cierto? Pero no es el intenso del achote como tal, le pones un poquito de color y ya se te pinta por esta, en estos puntas polares, que tienen aquí, ¿no? O sea, pensar extraer achote con agua, también estás perdiendo el tiempo, ¿no? Más bien hacia las grasas del achote. Con la páprica también, ¿no? Sí, ¿no? Licopeno, ya hablé de licopeno, aquí está el rojo de la remolacha, fíjate esta maravilla de rojo de la remolacha, esto está en la industria alimenticia, ¿no? Si le ves la cantidad de estos OHs que tiene alrededor en la punta de la molécula, mira, aquí tiene unos cuantos, aquí tienes otros cuantos, mira este grupo polar de acá, este de aquí también, este de aquí, este de aquí, entonces, ¿qué tan fácil se hará sacarle el color a la remolacha con agua? Súper fácil, ¿no es cierto? Fíjate el cromóforo, esto, y aquí tienes nitrógeno, aquí, fíjate, esta es la parte central de la molécula, y aquí tienes, pues, todos los ausócromos, ¿no? y pues, la betaina es bastante utilizada en industria alimenticia, ¿no? Y pues, ahí lo tienes, ¿no? O sea, cuando te haces una ensalada de remolacha, se pinta eso, y a veces, no sé si te ha pasado, que te manches la ropa, que justo te fuiste con tu blusa blanca o tu camisa blanca y te dieron una ensalada de remolacha y poco comiste bal y poco se manchó y dices, ay, ¿esto cómo le saco? Y es un problema, ¿no? Ya habíamos hablado que para que se te pinten las telas, necesitas de química y que el colorante venga disuelto, ¿no? Bueno, también si te queda un pigmento en una tela, una tinta de impresora, ese tipo de cosas, se te mancha y olvídate. Bueno, en fin, esa es la betaina. ¿De acuerdo? Este índigo es una locura total, muchachos. Y en esto sí, les quiero, les quiero, contar algo, ¿de acuerdo? Déjame ponerle un escrito aquí, descartemos las notas que voy haciendo y me voy un segundo al aula virtual que deben, los que son inquietos deben haberlo visto, ¿sí? Que les coloqué, ya les activé la primera parte de la, de la aula virtual. Todavía no hay un trabajo autónomo ahí, pero, me interesa de que ustedes estén pilas con estos videos de aquí, ¿sí? Dentro de unidad uno de la química orgánica, ahora que llegué para hablar del índigo, ¿sí? Y que ustedes le vean, te des una vueltita por estos videos sobre pigmentos y colorantes que son videos electos desde el YouTube, ¿de acuerdo? y fíjate, tenemos siete videos de los cuales tres de estos videos tienen que, te hablan del azul, del famoso azul. Para nosotros, en la actualidad, siglo XXI, hablar de color azul, bueno, vamos, o sea, es de lo más común, decir, mira qué bonito que es el color azul, qué lindo que me queda la lopa del color azul, amo el color azul, igual que los negros, bueno, básicamente eso. Entonces, pero, en la historia de la humanidad, muchachos, el color azul fue de los colores más extraños, más difíciles de obtener, ¿sí? En la antigüedad salía de piedras que se llamaban, que se llamaban, llamaban lapislázuli, y era, o sea, imagínate, es como coger una piedra de oro, molerle, hacerle polvo a la piedra de oro, formar la suspensión en el vehículo, y con eso, pues, hacer pinturas en los cuadros, hay estatuas que tenían los egipcios, pero los faraones de color azul, de hechos de piedra lapislázuli, era súper difícil esto del azul, pero es que es súper complicado, hasta en la actualidad, pese a que ya tenemos la síntesis del índigo, ¿sí? Pese a que ya tenemos la síntesis del índigo, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué es lo que tú ves aquí en la diapositiva, ¿de acuerdo? De los colores más caros que hay es del azul, es muy barato el amarillo, muy barato el rojo, muy barato el negro, ¿sí? Como colores fundamentales, pero, pues, el azul es carísimo también en la actualidad, y antes, en la antigüedad, puf, tener algo de color azul, vamos, o sea, eso no era destinado para los reyes, los emperadores, los faraones grandísimos, ¿no? Entonces, es ahí donde ya para ir terminando la clase de hoy día, porque si no, o sea, yo me puedo quedar hablando dos horas de todo esto, pero pienso que ya estarán en el reventar de escucharme. Entonces, les pido que le echen una visión a estos videos, especialmente estos tres, de lo que es The Invasion of Blue, Why is Blue so rare in nature, y A History of Blue, que están bastante bien estos videos, y ya si quieres hablar de pigmento, ya si quieres meterte ya más en la parte industrial, The Chemistry of Color, que está súper bien, que aquí es una historia que te da de un museo, ¿no es cierto? De cómo se fue. Es genial, este video es genial, de The Chemistry of Color, vas pasando por las distintas épocas, y vas viendo cómo la humanidad fue descubriendo los colores, que ya para nosotros ahora, siglo XXI, es bueno, vamos, qué maravilla, este lindo video, y si ya te quieres meter más en la parte industrial de producción de pigmentos, etcétera, te recomiendo estos tres de acá, ¿no? Para que veas de dónde sale el rojo, el amarillo, el negro, que tenemos en la actualidad, aquí ya tienes, fíjate, pigmentos en orgánicos, la producción en filtros rotativos, esto es de Alemania, y esto es de Estados Unidos, esto de acá, entonces ya para que te vayas teniendo una idea de qué es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Y es por eso, y me detengo aquí, entonces les pido que vayan a ver, por favor, videos del azul, estos tres videos del azul, para que tengan una idea de lo complejo que fue para nosotros, como humanidad, obtener el famoso azul, y cómo llegamos a la síntesis del índigo, ¿no? Ya después hablaremos de los otros. Bien, dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos. Antes, don Ramiro, mujer, dime. ¿En la cuestión de la temperatura o no es muy importante? En la extracción de los colores, de los colorantes naturales, ¿es importante la temperatura? Sí, o sea, para extraer colorantes naturales, ¿es importante la temperatura? Por supuesto que sí. No solo es la derecha. Porque usted decía que por decir el color naranja no se puede, el color tomate, ¿no es cierto?, de las carrosinas, no se puede extraer por, con agua, por la polaridad, ¿no es cierto?, pero por decir cuando uno se pone a hervir, yo que sé, la naranja, los tomates o las anorias, es como que el color queda, cambia del agua. Sí, pero no se hace roja. O sea, tú pones a hervir un tomate y dices, voy a hervir el tomate, ¿no es cierto?, y le, como de esto, y le pones ahí el tomate para quitarle la cáscara, el agua, el color del agua cambia, sí, por supuesto, pero no se hace roja. No es lo mismo que poner a hervir los pétalos de rosa y eso puedes hacer si es que tienes ahí en la, a la mano, ¿no es cierto?, no es lo mismo poner a hervir la mora que poner a hervir el tomate, ¿verdad? ¿La temperatura lo voy a introducir? Sí, por supuesto, pero no va a cambiar la naturaleza química de las moléculas. Se ve claramente que las moléculas de lo que es licopeno o de lo que es la criptosantina, bueno, esa sí tiene un pedacito de algo polar, ¿no es cierto?, de la, de los carotenoides, son moléculas no polares, entonces de eso extraer, tratar de extraerle con un, un solvente polar, no va a funcionar, hay que buscarse solventes no polares para estas, ¿no?, y el agua por más hervida que esté el agua no cambia su naturaleza química que es la naturaleza polar, ¿no?, bien, más preguntas, por favor, ¿no?, Paulina, Abigail Rocha, dígame. He escuchado que también, por ejemplo, a los colorantes le llaman anilinas, pero, ¿está bien dicho o no?, porque también he escuchado bastante que le, es como que dicen, la anilina es danina y la anilina produce cáncer y en Estados Unidos uno de los casos más grandes es esta marca de ropa Spirit que los empleados les empezaron a demandar porque decían que tenían cáncer en la sangre, entonces, ¿está bien decir que el colorante netamente es anilina o no?, esa es mi duda. Es una excelente pregunta, te agradezco, Paulina, Abigail, la anilina fue uno de los primeros colorantes sintéticos que se hicieron, ¿vale?, estamos hablando de finales del siglo XIX, puede ser inicios del siglo XX, no, o sea, inicios y mediados del siglo XX, de los primeros colorantes sintéticos que se hicieron, mala, mala para la salud, pero no mala, lo siguiente de malo, ¿de acuerdo?, entonces, no me extraña que los empleados de esta fábrica de ropa, pues si es que les obligan a usar como colorante para teñir las telas anilina que se estén demandando por el tema de salud, no me extraña porque es mala, súper mala, súper mala, yo pensaba que ya estaba discontinuada la anilina en mis tiempos cuando tenía su edad o menos, podía ir a la ferretería y compraba sobrecitos de anilina para jugar, para pintar, para ese tipo de cosas, entiendo que aquí ya no se vende, no estoy seguro, bueno, claro, no he ido a comprar anilina, químicamente, malo, malo, es un colorante del tipo asocolorante y eso lo vamos a ver más adelante que son colorantes sintéticos, entonces, y mala, mala, muy mala, no todos los colorantes son asos sintéticos, correcto, pero la anilina es súper mala. Gracias, Más preguntas, por favor, a las personas que estén despiertas, o los que se quedaron ahí en medios, si una hora y media es bastante, ¿ah? Hay que, dime. Disculpe, pero, o sea, las tintas que se utilizan para jugar en carnaval, al menos, al menos yo le llamo anilina, pero no sé si es lo mismo o es otro compuesto. Y ya, o sea, sí, Jean-Pierre, o sea, hay que ver de qué están hechas. Que le llames anilina es una cosa, pero realmente de que sea anilina, no lo sé. Ay, sí, mucho cuidado, porque la anilina es mala, muy, muy, es más, ya te digo, creo que no se debería ni vender anilina ya, eso ya pasó, ya te digo, esos inicios o esos inicios y finales del siglo anterior, y ya vamos a hablar de la anilina, les voy a recomendar también un documento que si quieren saber más de la anilina les voy a dar documento de la anilina, pero ya te digo, no lo sé, habría que ver de qué se trata eso, ¿de acuerdo? No estoy seguro que es anilina, capaz que es otro, otro, otro colorante, ¿no? Sí, porque una cosa es que el señor de la ferretería te diga, esto es anilina, y otra cosa es realmente que la química te diga que eso es anilina, y por eso habría que ponerle en un equipo. Ya, Lisset, Estefania Lisset, ¿la escuchó? Inge, ¿y la anilina que dice que están vendiendo aún actualmente, ¿para qué se la ocupa? Porque yo también he escuchado que venden anilina, pero no recuerdo para qué exactamente la verdad. Yo esperaría, te estoy sincero, no sé, no estoy seguro, yo cuando era niño podía ir a comprar anilina en la ferretería, la verdad, me vendían sobrecitos, incluso se vendía la señora del bazar te vendía anilina para los trabajos de la escuela, pero te estoy hablando de los años ochentas, ¿sí? Ahora pienso que no, ya no te venden anilina, pienso yo que ya no te venden, no te deberían vender anilina, ¿sí? Porque es mala, mala para la salud, porque es un anillo aromático con una mina ahí, y eso para la salud es malo, 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 no es bueno, o sea, ya está estudiado y ya está visto de que, o sea, imagínate, es que no quisiera ni siquiera pensarlo, de que alguien está poniendo anilina en los alimentos, o sea, es para, o sea, eso ya es, desde mi punto de vista, motivo de meterlo preso, entonces, te digo, si es que están utilizando anilinas para el tenido de la ropa, yo te diría, no compres de esa marca, o sea, castígale con eso, si es que sabes que alguien usa anilina, no, ya, déjalo ahí, no comas esa comida, peor, uses ropa que venga pintada con anilina, no lo hagas, porque es mala, 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 se la estudia así, dentro del curso de química, de química orgánica, se hace reflexión sobre esto, pero ya, no debería ser usada, yo pienso, pero ya te digo, una cosa es lo que te digan, ah, esto es anilina, y veas un polvito ahí de color negro, de color azul, y otra cosa, a ver si es que realmente es anilina, y eso, pues, el fabricante, hay que decirlo, esperemos, esperemos que no nos esté importando anilina, la verdad no lo sé. Hugo, Paul, Rueda, le escuchó. Profe, disculpe, y el término anilina vegetal está bien dicho, o es alguna otra cosa? No, no hay tal cosa. ¿Por qué? Anilina vegetal no existe. Le pregunto, porque, ahorita que hablaba de eso, cuando yo estaba en la escuela, alguna vez nos mandaron a comprar esa cosa con ese nombre, y me acordé justamente ahorita, por eso me surgió la duda. No, o sea, no, no existe tal cosa. Anilina vegetal, no existe tal cosa. No hay planta, raíz, flor, fruto, árbol, que produzca esa anilina. Todos los naturales, ya te digo, están en la línea de los, de los que hemos visto hasta el momento, pero no hay ninguno que te produzca anilina. Entonces, anilina natural, no hay tal cosa. Posiblemente la persona que te pidiera comprar eso, no lo sabía, y capaz que dijo unas palabras, como para contentar a los papás, vayan y pregunten a anilina vegetal, no sé si hayas conseguido, o no sé qué te habrán vendido, pero anilina vegetal, como tal, no existe. Gracias, profe. Bien, más preguntas, o ya nos, sí, Melanie Brigitte. Pero la anilina en sí no tiene un color específico, sino que puede haber de diferentes colores, ¿o no? Puede haber de diferentes colores, claro. Uy, la anilina es, déjame ver, tenía aquí, prácticamente. Sí, también sí nos hicieron usar o comprar esas cosas para pintar. Sí, sí, no, pero. En farmacias o cobrerías. Ya, ya, no sé, es que ya te digo, déjame ver por aquí, tenía la lista de los, sí, las anilinas, está, no, los azoicos, están en amarillos, naranjas, rojos, verdes, azules, negros. Entonces, sí, pueden haber de muchos colores, pero no, no estoy seguro si es que te vendieron realmente anilina. Esto es tóxico. Y ahí me voy a buscar los, los, porque les puse en las presentaciones, les puse la patente de 1964 para la producción de anilina en leche o fluidizar. Pero, como es esto, ya les voy a buscar los, los, los papers, ya les pongo la próxima semana de por qué esto es tóxico y es malo, súper malo. Bien, Dania, Micaela. Linge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Igual yo le comento que cuando he estado en la escuela, o sea, hace algunos años, para las épocas de noviembre de las guaguas de pan y eso, en realidad, si nos mandaban a comprar la anilina que era en los sobrecitos transparentes y uno pedía anilina de diferentes colores para hacer las guaguas y ahorita, como mi mami también está escuchando la clase, dice que no, no debían comerse eso, dice, ustedes sí pintaban pero eso no se comían y yo recuerdo que había niños que sí se comían. Entonces, ahorita estamos así como que ¡guau! Sí, no, la anilina no se puede comer, o sea, bueno, o sea, no se, la palabra exacta es no se debería comer la anilina, pero ya, yo te digo, es que una cosa es que te digan, es que yo pienso que en nuestra cultura la palabra anilina está asociada al pigmento, entonces, como decir la cinta scotch o la gillette, que es, o sea, está asociada a la marca con el objeto, pero posiblemente el pigmento que te vendan no sea anilina, pero tú vas y le pides al tendero o al señor de la farmacia y dice, venda la anilina y te vende un polvo de color, que dices, bueno, me vendrá anilina, pero posiblemente yo esperaría que no sea anilina como tal. Y Dennis, Dayana, Maldonado. Ingen, yo tenía una duda, con respecto a, por ejemplo, el papel crepe, ¿qué tipo de colorantes es? El papel crepe, ¿qué tipo de colorantes es? Esos deben ser solubles en agua, porque si le pones el papel en agua se empieza, se empieza a despintar, ¿no es cierto? No creo que sean colorantes naturales, pienso yo, pensaría yo de que estamos dentro de alguna línea de colorante sintético, ¿sí? no sabría decirte cuál es, eso sí me tocaría buscarle, pero qué sé yo, un aso colorante o un del trifenin metano, un nitrado, no sabría decirte, pero debe ser soluble en agua seguro, seguro, seguro. Y la anilina no es soluble, bueno, es algo soluble en agua, la anilina no es tan soluble por el grupo NH2 que tiene. Alison Lisbeth. Buenas tardes, Inge. Mi pregunta es, cuando uno se compra un jean o así, por ejemplo, hay unos que los pones a lavar y no se le sale el color, pero otros que se salen, entonces eso es dependiendo de la calidad del pigmento o de la fabricación. Yo pienso que es una suma de las dos cosas, es decir, para nosotros poder pintar una tela necesitamos sumar dos cosas, la química del colorante y la química de cómo unir el colorante a la fibra, que se llama en ciertos términos el mordiente, ¿de acuerdo? Entonces, si esta bien hecha, tú metes el blue jean en la lavadora y se sale todo el color y te empieza a pintar toda la ropa de color azul o la ropa roja te pinta todo de rojo o la ropa negra te pinta todo de negro. Es porque la calidad del pigmento o especialmente del mordiente, es decir, esa química que necesitas para que se una el color con tu tela no está bien hecho y eso por lo general sucede cuando es no está hecho, o sea, no tiene un ingeniero químico por detrás, la verdad, o un químico puro por detrás del proceso, sino una persona que se puso a experimentar, es, ah, mira, mezclas A con B y le metes a la tela y funciona, ¿de acuerdo? En el mundo de los colorantes hay muchísimos, ya van a ver, estamos hablando de naturales, ya van a ver la cantidad que hay dentro de lo que son sintéticos, ¿no? Y los sintéticos son los que se utilizan pues para muchos de las, ya las, las, procesos industriales, ¿no? O sea, sacar 10 mil lujines, no es igual que pintar 10. Entonces, sí, yo te diría que cuando tú compras un jean o cualquier prenda y ésta se destiñe por efecto de los tensoactivos o pierde el color por efecto de los tensoactivos que utilizas en el lavado es por mala calidad en el mordiente o defectos en la, en el proceso de fabricación o, y si tienes un mal mordiente, o sea, puede ser que tengas un mal, un mal pigmento y un mal mordiente, fatal, o buen mordiente, mal pigmento, mal color o viceversa, ¿no? Pero hay defectos en la química. Y eso denota de que fue hecho por una persona que no es técnico, o sea, no es ingeniero químico, no es químico puro. O sea, es por este tipo de cosas que es lo que nosotros estudiamos esto en Organica 3, o sea, para que digas algo, si es que algún rato llegas a una industria textil, poder hablar de estas cosas, ¿no? Y ponerte frente a los procesos de producción. y más cosas, me gusta, veo que les ha llamado la atención al tema. Y a ver, hay más preguntas, sí. ¿Quién me está preguntando? A ver, Pablo, Pablo Alejandro Arias, puede ser, ¿sí? Sinje, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Tengo una pregunta. El carbín, ¿de qué uso? O sea, ¿de qué tipo? ¿Es natural o es industrial? ¿Cuál? ¿El cuál? El carbín. ¿Qué es lo que se hace para los tubos? Ajá, pero mi pregunta es, o sea, ¿a qué tipo crecer? Si es industrial o natural. Verás que por el nombre no lo ubico. Por lo general en la industria alimenticia los colorantes vienen con código numérico, una letra y varios números. No sabría decirte, así por el nombre Carmín, no sabría decirte exactamente. No sé, déjame ponerle en el buscador para ver si me da alguna, alguna, alguna pista. Rojo, Carmín. La cochinita no es la que saca ese tipo de color para la pigmentación de labiales. Sí, 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 es que, o sea, si es que viene de la cochinilla, sí, correcto, ese es natural. Si es que viene de la cochinilla, sí. Fíjate que entiendo que ya está la industria de la cochinilla está en problemas. Uno de los principales fabricantes de cochinilla es de España y vi un par de documentales hace unos meses atrás que los productores de cochinilla estaban, ¿cómo es esto? Protestando, decir, no me están comprando la cochinilla, me voy a morir de hambre. ¿No es cierto? Porque ya hay sustituto sintético para el de la cochinilla porque es muy laborioso sacarlo, ¿no? Pero si es que es de cochinilla, cochinilla sí es natural, ese rojo carmín que es lo que me sale aquí en en la primera buscador, ¿no? Si es que el cosmético esté hecho con cochinilla es natural totalmente. Si no está hecho con cochinilla y tienes un sustituto sintético, ya no es natural. ¿Denis, Diana, Maldonado? Inge, con respecto a esto del colorante que utiliza la Coca-Cola, creo que es caramelo 4, ¿por qué es tóxico? Porque he leído varios documentos donde dice que es tóxico, pero no sé por qué. A ver, hay que verle la molécula, pongámosle aquí en el buscador, caramelo 4, Coca-Cola. Veamos si es seguro y coloco caramelo 4 en la Coca-Cola vemos si quedamos en alguna imagen de la molécula. Ya te digo, es difícil desde el punto de vista de la química, ¿verdad? En poder decirte si es que algo es malo o bueno si no se ve la molécula. Déjame ver si es que me da aquí la fórmula del caramelo 4. No, y estoy en una página de la Coca-Cola. Según esta página, claro, es página de la Coca-Cola, dice que la agencia europea ha puesto con el resto de que es, de que está aprobado, pero aquí, déjame ver, Christian Larsen decidió el caramelo, ah, sí. habría que buscarle por su código el E-150C. Vamos a ver cómo esto lo encontramos. ¿Les estoy compartiendo la pantalla? No, no les comparto la pantalla, pues no están nada, no están viendo nada de lo que estoy viendo yo. Screen 2, ya. O sea, llegué a esta página de la Coca-Cola, fíjate, que dice que ha visto la seguridad de los caramelos, pero encontré el código, veamos si me sale algo de la molécula, carabey, ese 150, veamos, es que hay una imagen. Uy, no. Entonces, solo viéndole la molécula le podemos clasificar si es que es ASO, si es que es nitrofenilmetano, ese tipo de cosas, ¿no? Pero mientras no se sepa la formuleta, capaz que hay unas patentes, esta de verle un buscador de patentes, esto, o sea, tendría que buscarla, tendría que buscarla, pues viendo la molécula podemos saber si es que es maloso o si es que es bondadoso. O algún estudio médico, si es que no encontramos la molécula, ya nos hemos de encontrar por ahí. Es que, bueno, el estudio que yo leí, bueno, solo, no vi la molécula, por eso le preguntaba, Inge, porque decía que debido a que tiende a tornarse negro, esa era una causa de potencial de cáncer, algo así era. Bueno, verás que el tornarse negro significa de que tienes absorción de todas las longitudes de onda, ¿de acuerdo? y eso, o sea, no le veo que porque te absorba todas las longitudes de onda sea directamente relacionado con cáncer, en mi entender, no le veo. Posiblemente, el cambio conformacional de algún ausocromo te produzca que ese color sea de radicales libres y si es que se forman radicales libres, cuando eso se hace negro, ahí sí podría ser una base para la formación, para, como incidencia en cáncer, pero, o sea, ya te digo, sin verle, es difícil, o sea, si es que nos dieran alguna página la química de este colorante, o sea, hay que buscarle, hay que buscarle, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que tiene, ¿sí? ¿más preguntas? O ya estamos ahí, como para finalizar. Va en vinos, por lo que veo, en whiskeys chimbos, también ponen este colorante en cervezas, uf, ya, chocolates, fíjate. ¿Ingel? Sí. Dice que cuando se calienta, tiene, ese caramelo tiene, metilmidazol, y cuatro, metilmidazol, que provoca, que provoca, que provoca cáncer, al, o sea, que provoca cáncer. ¿Metilmidazol, me dices esto? Ajá, metilmidazol, y cuatro, metilmidazol, 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 vamos a ver si es que me sale algo parecido aquí. El cuatro, metilmidazol, el cáncer de la Coca-Cola, fíjate. Siempre estos compuestos que estoy viendo aquí, ¿no es cierto? Estos anillos que tienen, ¿cómo es esto? Las aminas ahí, suelen cargarse de manera positiva, y si se cargan de manera positiva, es formación de radicales, eso sí podría ser, ah, mira, aquí está, sí, mira, pero bueno, aquí estamos, está haciendo la reacción con un halógeno, ¿no? Entonces, estos de aquí tienen esa característica, cuando se forma el amonio cuaternario, es decir, cuando se ocupan todos los enlaces que tiene el nitrógeno, que aquí están los cuatro, fíjate, se carga de manera positiva, y si está ocupando sus cuatro enlaces, o sea, el cargar, es como tener un carbocatio, un radical libre ahí, y esas cargas positivas, y pueden ser, les puede volver locas a las células, ¿no? Puede ser, puede ser, ya te digo aquí, estoy hablando de lo que estoy viendo, la molécula así, en el internet, habría que darle más, más camino, ¿no? ¿Sí? Toda, todo, toda sustancia que te den, que te den, ¿cómo es esto? Radicales libres, de su reacción en el agua, pues, no es tan buena, no es tan buena, eso nos lo dicen los médicos, y claro, esto es cromóforo total, ¿no? Aquí están estos nitrógenos, y el anillo benzénico es cromóforo, pero vamos, que te mueres, ajá, Coca-Cola, bueno, ya, listo, más cosas chicos, o si no, ya nos despedimos, porque a la una tenemos cálculos con algunos de ustedes, pero tomémonos unos, diez minutitos de descanso, para, o sea, empecemos cálculos, una y quince, pensaría yo, para, tomar unos minutitos de descanso, salir a tomar un poco de agua, levantarnos del sitio, etcétera, ¿no? ¿Les parece? A las personas que tomen cálculos, que estén aquí. Sí, profe. Listo. Entonces, chicos, me alegro de que les haya gustado la clase, que les haya interesado, eso lo puedo ver por las preguntas que me han hecho, y bien, seguimos avanzando en esto de los colorentes, que tengan una buena tarde, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Una y quince para empezar, por favor. ¡Gracias!